Pues bien, la dinámica del día de hoy es la esfera biológica y la esfera social. Tú, que nos estás viendo a través de las redes, te invitamos a que formes parte de esta academia de negocios para mujeres transesores en la unidad de servicios integrales para mujeres trans y para personas trans en Ciudad de México. Ven, te esperamos.